Seeker es la nueva marca de autos premium eléctricos que ya está disponible en nuestro país. Una marca que hace parte del grupo Gilly y que llegó inicialmente con dos modelos, el Seeker 001 y el que veremos hoy, el Seeker X o Seeker X. Como pueden ver, el Seeker X, además de su gran diseño, es un auto que se destaca por la oferta en tecnología y seguridad, además de la calidad de los materiales y acabados y, por supuesto, el gran desempeño que ofrece su tren motriz eléctrico. Bienvenidos a Autos de Primera. Mi nombre es César Arboleda y hoy con ustedes el nuevo Seeker X, un crossover SUV de 4,43 metros de largo que está disponible en dos versiones, ambas con una batería de 66 kWh de capacidad, prometiendo una autonomía que va entre los 400 y 440 kilómetros, según la versión, bajo el ciclo WLTP. De origen chino, Seeker es una marca muy joven que nació por allá en el 2021 y hace parte del grupo Gilly, un conglomerado automotriz que es dueña de marcas como Volvo, Polestar, Lotus, Lincoln Co., entre otras. Y ahora, pues esta marca hace su arribo a nuestro país gracias al grupo Astara, los mismos que representan marcas como Volvo, Hyundai, Peugeot, Jeep, Dodge, Ram, Fiat, Opel y JMC. Pero antes de contarles todos los detalles que trae este interesante modelo, les cuento que Seeker significa ZE, que es cero, la E, que significa evolución de la era eléctrica, y KR, que significa kripton, un gas que emite una luz cuando se electrifica. En el frente, como pueden ver, el Seeker X presenta un diseño muy dinámico, con un capó inclinado y curveado a la vez. Ahí se encuentra el emblema de Seeker, que también es particular, es diferente a todo lo que ya hemos visto en diferentes marcas de autos. Y además se destaca por el diseño de las luces DIA o DRL, aquí en la parte superior, pues con una forma muy característica y única en este modelo. Y las luces principales, que están aquí en este lugar, las cuales se unen con estas entradas de aire, que son funcionales, eso ayuda en la aerodinámica del auto. Y para completar, en la parte inferior, cuenta con una toma de aire que va incluida en el parachoques, en color negro brillante, que le suma elegancia a este modelo. Y eso sí, como es habitual en los autos eléctricos, el frente es bastante limpio, en donde además se destaca la cámara reversa en este lugar, además de los sensores de parqueo. Visto de lado, como pueden ver, el Seeker X ofrece un diseño muy dinámico y diferente frente a otras propuestas de su categoría. Además está lleno de detalles de diseño, como por ejemplo estos dobleces aquí en el capó, además de esta línea que parte en las llantas delanteras y va subiendo hasta terminar aquí en la parte de atrás. Además me gustó mucho el techo en color negro brillante y esta solución que dieron en este lugar, además de los pasos de rueda, que también son en color negro brillante, lo mismo que las partes bajas del carro. Otro detalle es que los espejos van montados sobre una pieza que sobresale de la carrocería. Las lunas no se mueven, sino que se mueve toda la pieza del espejo para ajustar, digamos, los retrovisores. Ahí también se instalaron las cámaras de visión de 360 grados. Y otro detalle es que las manijas van a ras de la carrocería y cuando se abre o detecta la llave, se pliegan hacia adentro para no rayar la carrocería. Y como buen vehículo premium, miren este detalle. Los vidrios de las puertas no cuentan con marco. Eso es muy característico de los autos premium. Además, aquí en este paral cuenta con una pantallita donde podemos ver el proceso de carga. Y en la parte de atrás se encuentra el puerto de carga, que es tipo 2 o combo CCS2. Pero quizá la única diferencia visual entre las dos versiones que llegan a nuestro país son estos llamativos rines bitono de 20 pulgadas con diseño multiradio, los cuales calzan unas llantas en medidas 2.45, 40 R20. Además, le da una muy buena altura con respecto al piso de 17.5 centímetros. La versión premium cuenta con unos rines más pequeños de 19 pulgadas. Ya pasando a la parte de atrás, el Seeker X ofrece un diseño inconfundible gracias a este gran spoiler integrado en el techo. Además cuenta con un techo de cristal, también hay panorámico para el baúl. Esto se me hizo curioso y bajo el cual se encuentra un gran panel negro donde se encuentran unos delgados stops en LED en forma horizontal, los cuales se interrumpen por el emblema de Seeker iluminado en todo el centro. Más abajo de los costados se encuentran los reflectivos verticales que se integran con el parachoques. Estos reflectivos también se convierten en estacionarias cuando el maletero o la puerta del baúl están abiertos. Además, cuenta con una gran pieza en negro brillante y un difusor en la parte inferior. Ahora, para acceder al maletero o el baúl, lo abrimos con un pequeño botón que está aquí oculto en este lugar, el cual nos da acceso a un espacio de 362 litros de capacidad. Tal vez no es el más amplio de su categoría, pero es acorde para su tamaño. Además, lo podemos ampliar si plegamos las sillas traseras en proporción 40-60. Eso quiere decir que podemos llevar objetos largos y personas a la vez. Además, cuenta con cubre maletero, iluminación, ganchos para sujetar una malla y debajo del piso, no cuenta con llante repuesto ni temporal ni nada de eso, sino con un kit para reparar pinchazos. Además, ahí también hay un muy buen espacio donde podemos llevar maletines u ocultar algunas cosas. Y pasando a hablar de las medidas, y como les conté en un principio, el Seeker X o Seeker X es un crossover SUV de 4,43 metros de largo, 1,83 metros de ancho y 1,56 metros de alto. Y tiene una distancia entre ejes de 2.750 milímetros. Pesa 1.855 kilos y 1.960 kilos, según la versión. Y está fabricado en la plataforma SEA, o SEA, por las siglas en inglés, del grupo Gilly, la cual fue diseñada para fabricar vehículos eléctricos y que también comparte con otros modelos de las marcas Lincoln Co., Volvo, Polestar y Lotus. Pasando a conocer el interior del nuevo Seeker X, de entrada se nota el ambiente de lujo con materiales y acabados muy premium. Miren este material acolchado, que la verdad se siente muy bien, con esta textura aquí en el tablero y con terminaciones en color oro rosa, por ejemplo en este lugar, aquí en el volante y en las puertas. Además, por ejemplo, el techo viene en una gamusa muy bonita, que también le suma elegancia y hace que se haga mucho más premium. Me gustó además el acabado en diferentes tonos de colores grises, ya sea oscuro, color claro, incluso en el volante. Miren que por fuera es más oscuro que por dentro. Este es de dos radios, la verdad se ve muy, muy, muy bien, con una textura acá en el centro que se nota, la verdad, el nivel premium de este modelo. Por supuesto, lo podemos ajustar tanto en profundidad como en altura y como les decía ahora, pues cuenta con acabados en color oro rosa, tanto en el emblema como en los botones. Que por supuesto, pues estos botones nos dan la posibilidad de ajustar, por ejemplo, el volumen, contestar una llamada o de este lado, pues, puedo ajustar el control de crucero, que es con limitador de velocidad, además es adaptativo. Y detrás del volante también tengo unos botones que se pueden ajustar para algunas funciones directamente desde la pantalla. Y además, como pueden ver, el volante es semicircular, es medio plano en la parte superior y en la parte inferior, con dos radios y eso hace que se vea también como entre elegante y deportivo. Y justo detrás del volante está el clúster de instrumentos y en este lugar hay dos pequeñas cámaras infrarrojas que detectan los gestos de la cara. Entonces, ellos hacen que si tú estás distraído o estás teniendo fatiga, te dan una alerta o te avisan para que tengas un descanso. Además, con esta cámara, miren aquí en la pantalla, yo voy a este lugar, le digo más, podemos tener reconocimiento de gestos para dar algunas funciones al auto. Otro detalle es que el volante también cuenta con la función de calefacción que se activa desde la pantalla. Y ya con respecto al clúster de instrumentos, este es digital de 8.8 pulgadas, que a diferencia, por ejemplo, de su hermana, la Volvo EX30, pues que no lo trae, este sí podemos ver aquí diferentes funciones del auto. Aquí se proyectan todos los datos relacionados con la conducción y el funcionamiento de las asistencias de manejo. Los gráficos y los colores son de buen contraste, además de muy buena definición. Y se complementa con un Head of Display capaz de proyectar información en realidad aumentada, con muy buenos colores y de muy buena definición. Volviendo al tablero, aquí hay un detalle interesante que quiero resaltar y es que este auto cuenta con una iluminación ambiental espectacular. Esto se ilumina de una manera impresionante. Aquí no alcanzamos a notarlo muy bien, pero en las noches o en sitios oscuros se ven muy bien. Incluso en las puertas se proyecta, en este caso, por ejemplo, una ciudad. Y también, pues obviamente, se destaca la gran pantalla horizontal de 14.6 pulgadas, donde, pues aquí vamos a encontrar todas las funciones, por supuesto. Miren, tiene conectividad con Apple CarPlay y Android Auto de forma inalámbrica. No necesitamos cables para conectar los teléfonos. Además, la definición, pues como les decía, es súper buena. Los gráficos, los colores y aquí en esta pantalla se concentran todas las funciones del auto. Prácticamente todo se concentra acá. Entonces, miren, aquí vamos, por ejemplo, voy a devolverme. Aquí está la iluminación. Yo puedo hacer que cambie de diferentes colores. Aquí puedo activar incluso las luces exteriores del auto. Miren, aquí está la luz interior. Aquí yo determino el color que quiero tener en la pantalla. Incluso hay una función que se llama espectáculo musical y la iluminación prende y apaga de acuerdo a la canción que esté sonando en ese momento. Aquí está la función de puertas y ventanas, desbloqueo, en fin, carga y descarga. Aquí podemos ver, miren la batería, cuánto tengo de carga. Puedo controlar, por ejemplo, si quiero que se cargue solo hasta el 80%. En fin, conducción. Aquí en conducción están todas las funciones. Esto se los voy a explicar más adelante cuando maneje el auto, el freno regenerativo, modo nieve, los modos de manejo, en fin. Aquí están algunas aplicaciones o los asistentes de manejo. Incluso también tiene la función de asistente de estacionamiento. Miren, aquí están. Parqueo horizontal, vertical. También puedo determinar el volumen del sonido para que nos alerte. Seguridad, la pantalla, bueno, en fin. Aquí podemos conectar los diferentes dispositivos, compartir internet, sonido, notificaciones. El sonido es espectacular. El sonido es de marca Yamaha. Eso es algo muy curioso. Yo la verdad no había escuchado o no había visto la marca Yamaha en un auto y el sonido es impresionante. Configuración de los datos de voz. Por medio de High Seeker yo le puedo dar funciones. Entonces, controlar temperatura a 19 grados. Bien, configuré la temperatura a 19 grados en el asiento delantero izquierdo. High Seeker. Buenas. Apagar el aire. Bien, apagué el ventilador. Bueno, y así podemos tener diferentes funciones con el High Seeker que la verdad funciona muy bien. Ah, bueno, ahí le volví a dar la función o incluso desde aquí lo puedo apagar. O incluso desde acá, yo le doy en esta bolita y le puedo dar esa función. ¿Qué más podemos ver en la pantalla? Miren, tenemos por ejemplo cámara de visión de 360 grados. Es espectacular. Incluso con la función de 3D. Los gráficos y la definición, como les decía ahora, pues es supremamente buena. Muy bien con las alertas, en fin, con todo eso. También tengo aquí la función de parquear. En fin. No, la verdad, impresionante todas las funciones que tiene en la pantalla. Y aquí también en la pantalla, pues está la función del aire acondicionado. Miren, yo me paro acá, lo enciendo. Y yo, digamos, con los dedos puedo determinar la orientación del aire. No, la verdad, esto es muy, muy bien. La temperatura, subir la velocidad. Bueno, aquí controlo prácticamente todo. Y además, en este lugar, miren, aquí están todas las aplicaciones que tiene el auto. Incluso hay una muy interesante que se llama reproducir audio externo. Entonces, miren, les voy a mostrar. Cuando el auto está parado, por ejemplo, en un semáforo o está en parking, yo puedo hacer que suene, por ejemplo, un caballo. O incluso yo aquí tengo la función de altavoz multimedia. Poner música en el exterior o darle una alerta a alguna persona que esté cruzando la calle. Entonces, yo simplemente le digo aquí, voz, voz original. Yo hablo acá, oprimo. En este momento estoy dando una orden y se escucha fuera del auto. No, la verdad, esto me pareció genial en el Seeker X. Voy a colgar acá en este momento. En fin. ¿Qué más tenemos acá de funciones en la pantalla? Este carro también tiene, así como Tesla, un programa de iluminación, como una especie de show. Tiene dos canciones predeterminadas. Aquí están. Entonces, si yo la activo, sobre todo en un lugar oscuro, pues el auto va a ser como una especie de show de luces al interior. Bueno, la verdad, hay muchas funciones más que tiene el auto, pero pues digamos que estas son como las principales. Más abajo en la pantalla hay algo curioso, es que este auto no cuenta con una guantera en el frente, sino con este pequeño bolsillo donde podemos llevar la billetera, algunos documentos. En fin. Y un detalle que me gustó mucho es que, miren, cuenta con dos puertos USB tipo C. Uno de ellos es de 60 vatios, así que si conectamos un dispositivo, pues va a cargar mucho más rápido. Y aquí en el centro cuenta con este pequeño gancho o perchero para colgar una bolsa o algún otro elemento. Este lugar, pues obviamente como buen auto eléctrico queda muy libre. Aquí la marca pues configuró dos espacios para llevar botellas. Miren, yo lo puedo guardar si quiero. Aquí tengo también más espacio donde llevar cosas. Incluso lo puedo ocultar. Además cuenta con un muy buen apoyabrazos. Aquí, obviamente, como les muestro ahorita, podemos llevar el celular. Cuenta con cargador inalámbrico. Y otro detalle es que este cargador es de 50 vatios, así que también carga muy rápido el celular. Y me gustó que lo podemos desactivar desde la pantalla. Además cuenta con ventilación si se va calentando el celular. En este lugar, pues, podemos levantar aquí, digamos, este apoyabrazos. Y aquí cuenta con más espacios donde podemos llevar algunas cosas. Todo esto, pues, se complementa con un espejo retrovisor muy elegante. Miren el marco. Aquí está la cámara, como les mostré ahorita. Aquí está el botón de estacionarias. Y me gustó que cuenta con un gran techo de cristal con un filtro UV que protege del sol hasta un 99% de los rayos. Entonces, la verdad, no nos da calor. Y eso hace que el auto sea mucho más iluminado. Ya con respecto a las sillas, la verdad es que vienen un diseño muy bonito, elegante y deportivo a la vez. Ajustan muy bien el cuerpo. Uno queda, pues, muy cómodo, muy confortable. Y vienen con acabados en oro rosa, como les he venido contando anteriormente. Además, ambas sillas cuentan con un material microperforado. Los materiales son sostenibles, al igual que otros materiales del auto. Es el nuevo lujo. Ambas sillas tienen la función de calefacción y la del conductor además tiene la función de ventilación. Y ambas sillas tienen la función de que se pueden ajustar eléctricamente. Y obviamente, pues, la del conductor cuenta con memorias. Y un detalle es que, miren, aquí en la pantalla yo le puedo dar la función de masajes. Entonces, miren, paro acá, relajación y tengo varias funciones. Y otro detalle adicional acá en aplicaciones es que tiene la función de modo descanso. Entonces, miren, yo me paro acá y le digo voy a descansar 30 minutos. Entonces, iniciar descanso y lo que hace es que la silla se acomoda para descansar durante el tiempo que uno determine. Además, pues, tiene alarma o alerta. En fin, la verdad, muy, muy completo para su categoría. Pero además de todo esto, esta versión flagship del Seeker X o Seeker X viene con acceso sin llave. Los espejos son plegables. Cuenta con luces altas automáticas. Trae sensor de lluvia. El retrovisor central es electrocrómico. Muy bonito, como les mostré ahora. Y cuenta con un diseño muy elegante con ese bore. El freno de parqueo es electrónico. Incluye además una dashcam de 128 gigas que graba tanto al interior como al exterior, entre muchas otras funciones de confort. Ya pasando a las sillas traseras, como pueden ver, el espacio es muy bueno, muy amplio para un SUV o crossover de 4.43 metros de largo. Miren mi posición de manejo. Miren la buena distancia que tengo en las rodillas, en los pies y en la cabeza. Realmente, pues, dos, incluso tres personas adultas, pues, van a ir muy cómodas. El piso, pues, es prácticamente plano. Y cuenta con detalles muy curiosos, como, por ejemplo, miren estos bolsillos diagonales. Cuenta además con dos puertos USB, uno tipo A y otro tipo C. Además, cuenta con acabados en oro rosa muy bonitos, aquí en los parlantes, en el botón de las puertas. Y cuenta además con salidas de aire acondicionado que están aquí en los parales. Además, cuenta con un muy buen apoyabrazos con dos portaboteos. Y como les conté anteriormente, el techo de cristal va hasta este lugar. Ya con respecto al equipamiento en seguridad, ese es otro apartado en el que se destaca el Seeker X o Seeker X, el cual ambas versiones llegan muy bien equipadas, con 11 ayudas a la conducción o hadas, como lo son el control de crucero adaptativo, la alerta de tráfico cruzado delantero y trasero, el monitor de visión periférica, la advertencia de punto ciego, trae también detector de fatiga o monitor de rendimiento del conductor, ayuda de mantenimiento en el carril, frenado de emergencia de estacionamiento, mitigación de colisiones delanteras, información de señales de tránsito y la advertencia de apertura de puertas con detección de personas en la silla trasera. A esto se suman 7 airbags, sistema de frenos ABS con EBD, control de estabilidad y tracción, control de frenado en curvas, anclajes Isofix para ajustar las sillas de los bebés o niños y monitoreo de presión de las llantas. Además cuenta con la alerta de ajuste de cinturones en todas las plazas y gracias a todo esto, pues obtuvo 5 estrellas en las pruebas de Euro NCAP. Pasando a hablar de su esquema motriz, el Seeker X llega a Colombia en dos versiones, ambas con una batería de 66 kWh de capacidad, pero la diferencia es que una equipa un motor eléctrico en el eje trasero, eso quiere decir que tiene tracción trasera, y la otra que es esta, la flagship, esa tiene dos motores, una para cada eje, eso quiere decir que es all wheel drive o cuenta con tracción en las cuatro ruedas. Además, miren, la marca diseñó un pequeño fronk aquí en la parte delantera para llevar los cables o algunas cosas que queramos llevar en este lugar. Ahora, como les decía, el Seeker X en su versión Premium cuenta con un motor, este produce 272 caballos de potencia, lo mismo que 200 kW y 343 Nm de torque. Y esta, la versión flagship, cuenta con dos motores, los cuales combinados producen 428 caballos de potencia, lo mismo que 315 kW y un torque de 543 Nm. La autonomía es de 440 km para la versión de un solo motor y de 400 km para la versión de dos motores según el ciclo WLTP. Ya en cuanto a la carga, el Seeker X viene con puerto de carga tipo 2 o combo CCS2 y ambas versiones admiten hasta 150 kW mediante corriente directa o DC, mientras que la carga alterna o AC en la versión de un solo motor admite hasta 11 kW y la de dos motores admite hasta 23 kW. Antes de contarles los detalles más destacados de su manejo y desempeño, les voy a contar dos puntos claves que tiene este auto. El primero es que no cuenta con botón de encendido, simplemente con las llaves en el bolsillo, entramos al auto, pisamos freno, ponemos drive y ya damos marcha. Para apagar es lo mismo, simplemente ponemos parqueo en este lugar, salimos, bloqueamos y el auto se apaga. Y el otro detalle es que el selector de cambios está aquí en la columna de la dirección, igual que el Volvo X30. Ahí ponemos reversa, neutro, drive y otras funciones. Ahora les voy a mostrar la aceleración, verifico que esté en modo Sport. Voy a fondo, suelto. Como pueden ver, muy rápidamente, más exactamente en 3.8 segundos, ya estoy en 100 kilómetros por hora. La verdad es que la aceleración es impresionante con solo tocar el acelerador. Miren, la respuesta es inmediata. Y si sigo acelerando, puedo llegar hasta los 180 kilómetros por hora de velocidad máxima, que es la velocidad limitada que le puso la marca, no solo por seguridad, sino también porque los autos eléctricos a mayor velocidad consumen más energía. Entonces, pues realmente igual, 180 kilómetros por hora es una velocidad impresionante. Esta versión lo logra en 3.8 segundos porque es la que tiene dos motores, porque también hay una versión con un solo motor, tracción trasera. Y ya que les conté del modo Sport, este auto cuenta con tres modos de manejo. Digamos, este reducido o eco, estándar y Sport, que fue el que le mostré. Pero además de eso, tiene otro modo aquí más abajo, que se llama, aquí está, modo nieve. Este generalmente, pues lo vamos a usar más que todo cuando, aquí no tenemos nieve, pero podemos usarlo en terrenos resbaladizos, mojados, con arenilla, en fin. ¿Qué más les puedo contar? Aquí en la pantalla, en esta parte de conducción, tenemos dos niveles de regeneración de la energía, normal y alto. Obviamente, en alto, lo que va a hacer es que el auto, si yo suelto, miren, él se frena un poquito más y eso lo que hace es mejorar la regeneración de la energía. Ese lo recomiendo yo que lo usen más que todo cuando estamos en ciudad, cuando estamos en carretera. Yo lo dejo en normal, miren, yo suelto y el carro se va probando suavemente. Y también tenemos otras opciones, como por ejemplo, la dirección asistida. Yo puedo tenerla en modo Comfort, normal o Sport. Se pone un poco más dura. Además de eso, tiene la función de One Pedal. Tenemos dos, digamos, dos modos. Miren aquí, el carro va como más libre. Y si yo pongo mantener el carro, igual se frena y lo podemos conducir con un solo pedal. Esas son casi todas las funciones que encontramos aquí en, digamos, aquí en la sección de conducción del auto. Ah, y hay una adicional que es el control de descenso en pendientes. Entonces, esta les recomiendo que lo usen cuando, pues, solamente tengamos descensos prolongados. Ahora, como les he venido contando, pues, todas las funciones del Seeker X o el Seeker X están en la pantalla. Aquí hay muchas otras cosas más que podemos ver. Miren, por ejemplo, aquí podemos ver, digamos, la carga que tiene la batería. Aquí podemos activar diferentes funciones de los espejos, el radio, en fin, iluminación. Bueno, todo eso, pues, que ya lo vimos anteriormente. Pero hay un detalle bien interesante también en el Seeker X. Es que este cuenta con la función de control de crucero adaptativo. Ese se activa en la columna de la dirección. ¿Se acuerdan que ahora les dije que tenía otra función en esta palanquita? Simplemente con un paso se activa, ahí se activó, y con dos pasos, dos toques, se activa, digamos, que se mantenga en el carril. Y por medio de este botón, de este lado, yo puedo activar, digamos, la distancia que quiero llevar con el vehículo acá enfrente, que son tres posiciones, uno, dos y tres, o la velocidad. Entonces, ahí, por ejemplo, voy a 40, 50, 60, aquí la voy subiendo. Y cuando el auto llegue a otro, o se acerque a otro auto, pues, va a mantener la distancia. Entonces, eso lo activamos aquí desde el mismo comando, donde ponemos los cambios. En general, el Seeker X, la verdad es que es un auto muy ágil de manejar, no solo en ciudad, sino también en carretera. Muy aplomado, se coge muy bien en las curvas. Se nota lo premium también en ese sentido, en el manejo. La verdad es que el rodar del carro es muy, 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 muy bueno. Además, es muy silencioso también. No se notan prácticamente los ruidos del exterior, ni tampoco el, digamos, el andar del auto o el rodaje del auto. Además, ofrece una muy buena visibilidad en todos los sentidos, los espejos laterales, en fin. Un poquito menos en el centro, por este lugar, ya que, digamos, que la ventana es muy pequeña. Y el cabecero de atrás, pues, tapa, pero, general, pues, este es un auto pequeño que ofrece una muy buena visibilidad. Y como les conté ahora, el Seeker X, en esta versión de dos motores, pues, tiene una autonomía, ofrece una autonomía de unos 400 kilómetros aproximadamente. Yo hice más o menos unos 380 kilómetros en esta prueba. Y la versión de un solo motor con tracción trasera, esa logra 440 kilómetros, ambas bajo el ciclo WLTP, que es un ciclo mucho más acertado. Pero, recuerden que eso puede variar mucho de acuerdo al manejo de cada persona. Hay que aprender a manejar los autos eléctricos con la frenada regenerativa, el one pedal, en fin. Todo eso puede hacer que tengamos, digamos, más eficiencia de la batería. O, incluso, pues, si tenemos un manejo más deportivo, pues, consumamos mucho más energía. Y, gracias a todo eso, pues, este auto logró 5 estrellas en las pruebas de eficiencia de Green Cap Europeas. En conclusión, pues, se nota la experiencia premium que se vive a bordo del Seeker X, un auto que ofrece, pues, un concepto muy tecnológico. Se nota el lujo en su interior. Además, cuenta con una gran oferta en cuanto a equipamiento. Y, no solo eso, sino que ofrece un muy buen rendimiento del tren motriz eléctrico. Aspectos que, pues, revisando otras ofertas, configura una muy buena relación precio-producto en su segmento. Seguramente, los compradores de este tipo de autos, pues, una vez se acostumbren a todas las funciones que están concentradas en la pantalla central, van a sacarle, pues, mucho más jugo y van a disfrutar de toda la tecnología y gadgets que ofrece. Pero, la verdad, pues, es que es un auto realmente muy tecnológico y, con el paso del tiempo, pues, muy fácil de manejar. Con respecto a la garantía, Astara, que es el representante oficial en Colombia, ofrece una garantía de 5 años o 120.000 kilómetros en el Seeker X, además de 8 años o 160.000 kilómetros en la batería de alto voltaje, lo que primero ocurre. La marca sugiere una revisión o mantenimiento cada 20.000 kilómetros o una vez por año. Y, para que tengan en cuenta, viene con un Wolfgang de 7.4 kilovatios incluido en el precio final del auto. Y un último dato es que este modelo está disponible en cuatro colores diferentes, cada uno inspirado en una capital del mundo. Y, de cada capital, pues, se adoptan rasgos en el diseño y en la decoración, como, por ejemplo, el Gris Berlín, el Beis París, el Verde Hanchu y el Blanco Atenas, como este que tuve a prueba. Como pudieron ver, el Seeker X o Seeker X es una interesante opción si lo que están buscando es un crossover o SUV compacto 100% eléctrico. Un modelo que no tiene nada que envidiarle a ninguna oferta de otra marca que conozcamos actualmente. Un modelo que hace parte de una marca joven y que tiene toda la experiencia del grupo Gilly en la fabricación de autos. Además, para que tengan en cuenta, este auto fue diseñado en Europa con un perfil muy europeo. El precio de esta y de las demás versiones lo encontrarán en la descripción del video. ¿Qué les parece? ¿Les gustó el Seeker X o prefieren otro modelo eléctrico por su precio? Como siempre, déjame tus preguntas o comentarios al finalizar el video. Y por supuesto, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!